Ahí está, chancho, ¿eh? ¿Estás preparado? Vamos. A ver, acá. A ver. No, 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 tranquilo, aquí. Equilibrio de chancho, equilibrio de chancho. Equilibrio de chancho, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, chanchito, mi amor! Mira, mira para allá, chancho, mira. ¡Ay, chancho! A ver. Probemos otra vez. Dale. Venga. Esperá, espera, espera. Esperá, espera, chancho. Pero, chancho. Pero, señor. Venga, 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 chanchito. Muy bien, chancho, así que es el abuelo. ¡Hola, chancho! ¡Hola! ¡Hola, chanchito!